Con el ministro de las Fuerzas Armadas y el jefe de la Policía Nacional, quienes reaccionaron ante la sugerencia de algunos legisladores de que la policía debería ejecutar a los delincuentes sin dejarse ver de los medios de comunicación. Tarnelis Martínez está en el Palacio Nacional y nos dice más. Darlene. Gracias, buenas tardes. El ministro de las Fuerzas Armadas, Citrido Pared Pérez, calificó el consejo de algunos congresistas como opiniones que se dan dependiendo del estado de ánimo de las personas y no un sentir de los políticos. Mientras que el jefe de la Policía Nacional, José Armando Polanco Gómez, dijo que los organismos de seguridad del mundo tienen su propia normativa para usar la fuerza. Ahora con este plan que vamos a implementar con las Fuerzas Armadas, pues se va a ampliar, pero no tenemos datos precisos. ¿Esto se debe a la mujer que ha tomado la delincuencia y más ahora después que el gobierno ha comenzado a entregar la regalia a Pascual? Bueno, ustedes saben que todos los años, todos los años, se pone en marcha un plan estratégico de reforzar lo que es la patrulla preventiva. El año pasado se llamó Navidad Segura 2011. Este año el plan que hemos diseñado y que vamos ahora a completar con las Fuerzas Armadas se llamará Navidad Tranquila 2012. Jefe, ¿cuándo inicia el operativo mixto en el país? Mañana. Tanto Pared Pérez como Polanco Gómez hablaron luego de sostener una reunión con el presidente Danilo Medina, quien les dio instrucciones para garantizar la seguridad durante la Navidad. El operativo mixto de este año, denominado Navidad Tranquila, será lanzado este sábado con la participación de más de 20.000 agentes que reforzarán los puntos vulnerables del país. Esto es todo lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al Centro de Noticias. Gracias.